Vamos a contarles que Esther Pineda es una socióloga venezolana, ella es especialista en estudios de género y autora del libro Belleza para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer. Es la creadora, de hecho, del concepto de violencia estética, al que denomina como un conjunto de prácticas e instituciones que ejercen presión sobre las mujeres para obligarlas a responder a lo que conocemos como los cánones de belleza. Vamos a repasar parte de la entrevista que hacíamos con Esther Pineda y fíjense qué interesante lo que plantea cosas que muchas veces ni siquiera las tenemos en el radar. La violencia estética es un concepto que introduje inicialmente en el año 2012, que lo nombré por primera vez, digamos, como una forma de visibilizar esta problemática que me venía preocupando, que me venía dando vueltas y que he desarrollado progresivamente en estos años. Se encuentra de manera más completa en el libro Belleza para morir, estereotipos de género y violencia estética, y allí lo ha definido como ese conjunto de discursos, representaciones, prácticas sociales, pero también instituciones que de alguna forma presionan a las mujeres a responder a los estereotipos de belleza. Y esta presión se realiza desde diferentes lugares y de diferentes maneras. Por ejemplo, se realiza a partir de individualidades, es decir, de personas en la vida cotidiana, de familiares, de amistades, de la pareja, principalmente a través de críticas, comentarios, señalamientos sobre la imagen corporal, la apariencia física, pero también tiene lugar desde agentes de socialización, por ejemplo, los medios de comunicación que constantemente bombardean a las mujeres con una narrativa, una expectativa, un ideal de belleza, y que promueve, incita a la realización de estos procedimientos estéticos. Pero también la violencia estética incluye las consecuencias, tanto de carácter social, psicológicas y físicas, de esa presión. Esta se puede manifestar de distintas maneras. Una consecuencia, digamos, social es la exclusión, la discriminación en los diferentes espacios, en las mujeres que no responden a determinados canones de belleza, por ejemplo, en el acceso al empleo, que todavía sigue siendo condicionado por determinados estereotipos, sobre todo lo que tiene que ver con atención al público, de carácter psicológico, por supuesto, depresión, ansiedad, aislamiento, pero también de carácter físico, porque muchas mujeres que se someten a procedimientos estéticos, sean quirúrgicos o farmacológicos, influidas por esa presión, por esos comentarios, por toda esta expectativa que hay sobre la corporalidad, en muchos casos han sufrido lesiones, enfermedades e incluso la muerte como resultado de esos procedimientos. Y vos haces también referencia en tu libro a lo que sucede con el no dejar envejecer a las mujeres, de alguna forma. La violencia estética se sostiene, se fundamenta, se erige sobre cuatro pilares fundamentales, como si lo ha definido, que es el racismo, el sexismo, la gerontofobia y la gordofobia. La violencia estética es sexista porque, si bien no puede experimentar cualquier persona, es una violencia principalmente dirigida hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque es sobre las mujeres donde históricamente ha recaído el ideal de belleza, la expectativa de belleza. En las mujeres se espera belleza, además para demostrar la feminidad, mientras que en los hombres la belleza o el cuidado en la corporalidad es mal visto, pone en cuestión o pone bajo sospecha su condición de masculinidad. Es también racista la violencia estética porque todos los ideales de belleza que se han construido, que tenemos en nuestra mente, siempre se asocian a la blanquitud. Las ninfas, los ángeles, ¿no? Siempre blancas, rubias, toda la diversidad etnico-racial, mujeres indígenas o afroesenientes, no forman parte de sus ideales de belleza. Es también gordofóbica porque la gordura se ha concebido como lo peor que le puede pasar a las mujeres. Se nos enseña a temer un cuerpo gordo y además se rechaza constantemente, de forma muy violenta y sistemática, además los cuerpos de grandes proporciones. Y por último, esta violencia estética también es erotofóbica porque nos instala un miedo irracional a envejecer y un rechazo profundo hacia la vejez. Entonces es una sociedad que le impide a las mujeres envejecer y además las sanciones cual sea la forma en la que deciden envejecer. Si una mujer envejece de manera natural, sin realizarse ningún procedimiento estético, es criticada, es señalada como descuidada, como poner poca atención en su cuerpo, su corporalidad, despreocupada por su imagen, pero cuando las mujeres también realizan modificaciones a sus cuerpos y a su imagen, entonces son señaladas, ridiculizadas. ¿Cuánto crees que estás jugando o influyendo en todo esto en las redes sociales que promueven mucho también estos estereotipos de belleza que vos venías desarrollando? Si bien en los cálones y estereotipos de belleza y la violencia estética ha estado presente en las diferentes etapas del proceso histórico-social, antes lo consumíamos principalmente a través de los medios tradicionales, es decir, la televisión, las revistas, una valla en la autopista, donde había un cuerpo de una mujer hipersexualizada con unas características específicas, pero ahora es constante el bombardeo. El bombardeo de la industria de la belleza cada vez es más grande y ha migrado cada vez más de los medios tradicionales hacia las redes sociales. En las escuelas además no hay ningún tipo de reglamentación y de control de qué te pueden vender. Si tú te das cuenta, scrolleando en alguna red social, algunos minutos te van a aparecer infinidad de ofertas, de procedimientos quirúrgicos, estéticos, cosméticos y farmacológicos, pastillas para adelgazar, cirugía bariátrica, implantes de pechos. Además, incluso hay ofertas y te venden como en combos y es algo muy particular de nuestra época, algo que yo tomo el concepto del sociólogo Joe Ritzer de McDonaldización, lo traigo a esta perspectiva de la violencia estética, y en efecto cada vez hay una industria más McDonaldizada, en una industria de la belleza, que ahora las cirugías te las venden como un combo de hamburguesas y papas, te venden una cirugía de senos, te venden la extracción de grasa, una liposucción, y te venden un lifting brasileño, es decir, que es una inserción de grasa en glúteos. Por ejemplo, te ofrecen tres, cuatro cirugías durante una misma operación, pero nadie te habla que además esto aumenta el riesgo de lesiones y muertes, porque mientras más tiempo dura, una mujer en quirófano, realizándose estas múltiples operaciones, mayores el riesgo. De hecho, en Argentina se acaba de emitir el año pasado un fallo, justamente donde una mujer sufrió, quedó en estado vegetativo, porque se le realizaron cuatro operaciones en un mismo procedimiento, sumado a otras variables que estaban en juego allí. Esterno, quiero pasar de preguntarte algo que vos también haces referencia, sobre que el racismo es otro de los brazos del patriarcado, y me gustaría que lo explicaran bien, a qué te referís concretamente, porque el racismo puntualmente es una forma, además de discriminación, de hacer este juego al patriarcado. En el caso de las mujeres racializadas, en indígenas o afrodescendientes, estas formas de discriminación, de violencia y de vulnerabilidad se profundizan, porque se articulan en sus cuerpos y en sus vidas dos formas de opresiones sistemáticas históricas, como son el patriarcado y el racismo. Están expuestas a mayor vulnerabilidad, a mayores posibilidades de agresión, dando psicológicas como físicas, limitaciones en el acceso a diferentes oportunidades educativas, laborales, monetarias, también, porque la población racializada históricamente ha sido la más empobrecida producto de las dinámicas históricas y configuradas en torno a su corporalidad y sus experiencias. Y en el caso de lo estético, también, por supuesto, las mujeres racializadas siempre han estado fuera de los imaginarios de belleza, consideraban lo feo, lo atrasado, lo primitivo, lo que es necesario modificar, modificar, principalmente en las facciones, rasgos, cabellos, entre otras, sobre los cuales hay una presión constante y, sobre todo, algo en lo que siempre hago referencia es que quienes comienzan a vivir la violencia estética desde más temprana edad son las niñas racializadas y las niñas gordas, porque desde sus primeros años de vida y en la experiencia y contacto en los espacios, digamos, comunes, como comunitarios o escolares, comienzan a ser señaladas la gorda, la negra, la india, ¿no? Y la presión sobre esos cuerpos para ser constantemente modificado. Esther, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por todos tus conceptos y, bueno, invitamos a quienes quieran profundizar en esta charla que tuvimos que vayan a tu libro, Bellas para morir, estereotipos de género, violencia estética contra la mujer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.